Lucha Está ahí fuera, está fuera, venga Lucha cumpla tu woman, vas en Lucha, cumpla Camera Debe de reen ´deu reen Lucha Pal, physiology Enya Se supe Renata ¿Nadie se mete por debajo de las piernas? Bueno, es la primera vez que veo que todos quieran como perder. Eso es que no es normal. Pues venga, ¿cómo era tu nombre? El del Barça. Iván, venga. Todos libres se queda Iván, venga. Y no vale salirse por el lado, venga. Y hay que salvar. ¡Qué buena, qué buena! ¡Venga, no vale! ¡Venga! ¡Venga, no vale! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, veo que esto es increíble. Vale, vamos a hacer un pequeño cambio. El cambio es el siguiente. En vez de... Veo que no... No es normal eso, ¿no? Pero vamos a hacer un pequeño cambio a este juego. Y es que en lugar de hacer este juego así, lo vamos a hacer lo que se llama torito en alto. Y esto nos subimos al primer escalón. ¿De acuerdo? Y para salvarlo hay que tocarle la mano, ¿vale? Venga, rápido. No, ahora no hay que saltar. Torito en alto, nada más que poniéndose a él. ¿Vale? Y se la queda... Se la queda... ¿Eh? ¿Cómo es? Morfalo. Y para salvarlo... Está fuera, te queda... ¡Eh! Se queda aquel. Se queda... ¡Él! Se queda eso. ¡Esto está bien! pero vamos a ver cómo es que paráis cuando es que es imposible que todos estén pillados bueno vamos a cambiar a una variante del juego cuba libre en el que para salvarse hay que montarse encima a caballito no, ahora ya sin escalón es como el cuba libre de antes pero que en vez de pasar por debajo de las piernas a caballito se la queda ¿cómo te llamas? Pablo no, para, para, para no había enterado vamos a ver cuando quieres que no te pillen cuando quieres que no te pillen hay que montarse encima y tiene que venir otro y tocarte ¿vale? ¿quién se queda? ¿quién se queda? pero es que vamos a ver es que solamente solamente se la queda uno cambiéis de papeles ¿vale? bien ¿podéis hacer esto así o no? venga se queda María te queda así te quedas tú no, no, no Hay que subirse encima. Hay que subirse encima. Hay que subirse encima. ¿Vale? Paramos. Vamos a hacer... Esto se puede utilizar para muchas cosas. Entonces dice, yo quiero que se desplacen. Yo quiero que uno se monte encima del otro. Yo quiero que salten. Pues otra versión es que cuando te vayan a pillar tienes que agacharte. Tienes que ponerte en cuclillas. Entonces, para poder liberarte tiene que otro saltar por encima de ti. Podéis ponernos en cuclillas o cuatro patas, como queráis. ¿De acuerdo? Venga, se queda y ya te has quedado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Hay que ponerse en cuclillas o a cuatro patas y para liberarte te tienen que saltar. Te tienen que saltar, no pasar la pierna por encima. Saltar. Saltarlo. Saltar. Saltar. Esa partiendo. ¡Está fuera! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Buenan duf ¡Buenan ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale, paramos!